Esto es ¿Cómo lo hago? Auspiciado por Bertinat, los mejores sustratos en todos tus trabajos. Bertinat, el que mejor se adapta a las necesidades de tus plantas. Rizobacter, con sus productos Clartex Extra, combate la plaga de bicho bolita. Y Clartex, más RTBS, erradica caracoles y babosas, los mejores protectores de tu jardín. Bienvenidos, esto es ¿Cómo lo hago? Y en el día de hoy vamos a hacer algo muy sencillo pero que nos va a quedar muy bien y nos va a dar muchas satisfacciones. Vamos a hacer una huerta para nuestro balcón, para nuestra terraza, para nuestros pequeños espacios. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Son muy pocos los materiales y la verdad es que te va a dar mucha gratificación tener alimento en tu casa a mano. Una maceta, que es fundamental. Primero, la maceta, si vamos a tener plantas de este tipo, que son mayormente aéreas, como por ejemplo estas que he elegido. Una salvia, un perejil, una lechuga o una radicheta. Digo aéreas porque crecen hacia arriba, ¿sí? Hay plantas que van hacia abajo como son, por ejemplo, la zanahoria o la remolacha. No, he elegido todas plantas que van hacia arriba, que nos van a dar todos sus frutos o todas sus hojas hacia arriba. Entonces, no van a necesitar una maceta muy profunda. Por eso nos quedamos con esta maceta que aproximadamente debe medir unos 12, 13 centímetros de altura. Con esto va a ser suficiente para que esta tierra pueda alimentar a estas plantas. Otra cosa que vamos a tener en cuenta, si elegimos plantas que sí nos den los frutos bajo la tierra, como por ejemplo, rabanitos, zanahorias, remolachas, vamos a tener que duplicar o triplicar la profundidad de la maceta. Para lo cual vamos a tener que trabajar por lo menos con una maceta que mida unos 40 centímetros de profundidad, ¿sí? 40 centímetros hacia arriba y que tenga la profundidad de por lo menos 40 centímetros para que los frutos debajo de la tierra se desarrollen bien y que estén con un tamaño bastante importante para poder consumirlos. Entonces, dicho esto, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el lugar donde vamos a hacer la huerta mínimamente debe contar con 6 horas de sol diarias. Sea por la mañana, sea al mediodía, sea a la tarde, lo importante son las 6 horas de sol, no de luz, de sol pleno. ¿Para qué? Para que las plantas puedan crecer, para que sus hojas puedan desarrollarse y para que tengamos alimento fresco, fuerte y sano para poder llevar a nuestra mesa. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo que siempre les digo, un buen sustrato. Siempre es importante para una huerta tener un muy buen sustrato. Por eso elegí este sustrato de Bertinat, ¿sí? Que es un compost. A mí me gusta mucho trabajar con el compost directamente. Podés mezclar tierra común que tengas en tu casa con bastante compost. ¿Cuáles serían las proporciones? Siempre tomamos una medida, ¿sí? Entonces sería una medida de tu tierra por tres medidas de compost. Si elegís, por ejemplo, este vasito, vas a tomar una medida de tierra y tres de estas medidas de compost, Bertinat en este caso, lo vas a mezclar y vas a hacer la cantidad suficiente para tener toda la maceta llena del sustrato. Recordá que el 90% del éxito o el fracaso de tus plantas siempre tienen que ver con el sustrato que elijas. Luego, he elegido plantas que crecen en su mayoría hacia arriba. Siempre ten en cuenta que vas a tener que darles un espacio suficiente como para que se desarrolle cada planta. Pero como en este caso la maceta es pequeña, lo que vamos a hacer es elegir tres plantas. Vamos a poner dos en los extremos y una en el medio, dejando 10 centímetros entre planta y planta. ¿Para qué? Para que cada una se pueda desarrollar. Pero no mucho, porque al ser chico el espacio, vamos a ir tomando las hojas de los costados que lindan con la otra planta para que ésta tenga una forma más redondeada y no se interponga con la otra. Acá, por ejemplo, tenemos una salvia. La salvia la vamos a elegir para cocinar, para condimentar, para hacer algunos guisos. Yo la trabajo mucho en la cocina para hacer... Mirá que tenemos una lombriz. Esto habla de una planta sana, de buen sustrato. Yo lo que te decía hago con la salvia es hacer cremas para las pastas. Entonces podés hacer una buena crema de leche, calentarla y ponerle algunas hojas de salvia. Te va a dar un sabor espectacular y un aroma a la comida que vas a ver, te van a pedir que lo repitas. No las entierro demasiado para que no quede en una hondonada la planta y luego se nos ahogue con el exceso de agua. Por ejemplo, cuando tenemos 4 o 5 días de lluvia permanente, sobre todo aquí en la zona de Buenos Aires, donde el sol a veces tarda en salir y las plantas se exceden en agua. Aquí vamos a sacar este yuyo, estos yuyitos, y vamos a dejar en una punta la salvia. Vamos a darle un poco de color, un poco de onda, a nuestro huarto en maceta. He elegido aquí una lechuga morada. La vamos a poner en el medio, esto nos va a dar un poco de color. La lechuga morada además tiene su hoja crespa, que quiere decir que sus bordecitos están un poco enrulados. Entonces cuando empiece a crecer esta planta nos va a dar color y forma. Y en esta otra punta elegí, puede ser una radicheta, o puede ser un perejil en este caso. Yo me inclino un poco más por las aromáticas y por las plantas que, bueno, que me resultan en buenas especias. Así que vamos a poner el perejil en esta otra punta y lo vamos a sembrar bien sobre el borde. Porque lo que vamos a hacer es, si crece mucho la planta, vamos a permitirle que crezca hacia este costado para que no impida el crecimiento de la lechuga. De todas maneras, cuando vas a recoger las hojas para utilizarlas, recordá cortarlas con tijera. Una tijera limpia te va a permitir un corte limpio, que la planta no se enferme y vamos a sacarle, por ejemplo, esta parte y dejar que crezca hacia allá. La lechuga vamos a ir cortando las hojas más grandes, las vamos a ir utilizando en la ensalada y si no querés que se te vaya en vicio, o sea que cree un crecimiento excesivo donde va a dar la flor, cuando ves que está saliendo un palito, un cabito, que es donde terminará siendo flor y semilla, lo podés cortar y de esa manera vas a tener más cantidad de hojas por más tiempo. Pensá que la lechuga tiene un tiempo de vida bastante más corto que estas dos, por ende cuando tengas que cambiarla vas a sacar esta y vas a poner otra planta que vas a elegir. Un riego suficientemente importante, yo aquí lo hago de esta manera para no embarrar toda la mesa de trabajo, un riego importante que drene bien por debajo y simplemente lo vas a regar dos veces por semana, tres veces se hace muchísimo calor. De esta manera vas a tener tu huerto en tu balcón y vas a quedar chocha disfrutando de estas verduras agroecológicas. Si querés cuidarlas, fíjate, una manera muy agroecológica de hacerlo, de los caracoles y de las babosas, es poner dentro de la maceta piedrita, esta piedrita que se utiliza para las peceras o para los trabajos con suculentas y cactus, porque descubrí que los caracoles y las babosas se pinchan y se retiran, no ingresan a la maceta. Y si querés cubrir o cuidar todo el exterior, usá siempre productos seguros como Clartex Extra y Clartex RTDS, ellos van a impedir que se acerque el bicho bolita, los caracoles y las babosas por el exterior. Podés repartirlo por aquí afuera y de esta manera no van a llegar allí y menos van a llegar a tu huerta. Bueno, espero que te haya gustado, podés seguirme en redes desde el Jardín con Anita, tanto en Facebook como en Instagram y por supuesto plantearme todas las consultas que tengas. Espero que te haya gustado, nos volvemos a encontrar en el próximo tutorial de Cómo lo Hago. ¿Aospiciaron cómo lo hago? Bertinat, los mejores sustratos en todos tus trabajos. Bertinat, el que mejor se adapta a las necesidades de tus plantas. Risobacter, con sus productos Clartex Extra, combate la plaga de bicho bolita. Y Clartex más RTDS, erradica caracoles y babosas, los mejores protectores de tu jardín.